4 times ABS. Extenderse de espaldas en el suelo. Con las piernas levantadas aproximadamente 5 centímetros del suelo. Inspirar y levantar una pierna hasta formar un ángulo de aproximadamente 75 grados. Contraer el abdomen durante el levantamiento de la pierna. Expirar cuando la pierna esté en posición vertical. Ejecutar el mismo movimiento con la otra pierna. Llevar las piernas de a una a la posición inicial, expirando durante la bajada. Ejecutar el ejercicio completo en 4 tiempos.